Estamos probando en el stand de HTC, la HTC Wildfire 2, uno de los terminales nuevos que ha presentado, que destaca como muchos otros por sus acabados, estos no son metálicos, pero tienen un diseño bastante bueno. Hablamos de un terminal de gama baja, que tiene unas características bastante aceptables, el peor fallo que tenía la Wildfire lo han mejorado y es la pantalla. Esta tiene una resolución equiparable a la de la Magic, que aunque no es mucho, ya es mejor que la que traía. La interfaz es la HTC Sense, lleva Android 2.3 Gingerbread y la respuesta de la pantalla es buena, pero recuerda un poco a la de la Hero, que tenía un tacto un poco áspero. El lanzador de aplicaciones tiene ahora unas aplicaciones frecuentes y las descargadas en el mismo sitio. La barra de navegación de notificación de Android funciona de la misma forma y los cuatro botones son ápticos sin trackpad. Lleva una cámara de 5 megapíxeles con flash LED y un solo altavoz. Es obvio que los acabados estamos ante un terminal de gama baja, pero que podría ser un éxito de ventas debido al bajo precio que se le presupone.